Un gusto estar aquí esta mañana, felicitarlas, ya el psicólogo Expo les ha dado todo un panorama de cómo las mujeres podemos ser exitosas, cómo podemos hacer que nos respeten, porque las mujeres debemos de ser respetadas, debemos de ser admiradas y debemos de ser amadas. Y en este día en que conmemoramos la ley internacional de las mujeres, yo quiero desearles a todas ustedes, no felicidades, sino desearles que cada día, cada día luchen ustedes por ser respetadas, pero también que para ganarnos el respeto, primero debemos de respetarnos a sí mismas, porque quienes no se respetan a sí mismas, y así no podemos ganar el respeto de los demás. Tenemos que amarnos primero nosotras, para que también podamos amar y nos amen también. quien no sabe amar, difícilmente va a recibir amor. ¿Cuántas veces yo en mi diario placer saludo a una persona? ¿Cuántas veces yo en mi diario placer saludo a una persona? ¿Cuántas veces yo en mi diario placer saludo a una persona? ¡No debemos permitir que nadie hable mal de las mujeres! ¡Felicidades! 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 Gracias.